Música Pulo tu lick de mona Kashi rey tik ik mona Khabar hafudir ke sosek O tenei han dungo e Khabar hafudir ke sosek Pulo tu lick de mona Kashi dey tik ik mona Khabar hafudir ke sosek O tenei han dungo e Khabar hafudir ke sosek Khabar hafudir ke sosek Khabar hafudir ke sosek Música 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 Pujja gati o mali Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!